Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel y hoy aparezco por aquí para enseñaros unas compritas un poquito random Mirad, por el grupo del gallinero de Crea con Río pues pusieron un enlace a una tienda donde vendían por 18 euros la BIC la acropada es BIC, 18 euros y me metí y la compré ponía que estaba deteriorado el packaging pero el packaging mío viene nuevecito ¿Veis? y la cogí para aquí porque aquí no tengo y entonces dije, jo, por 18 euros cuando esto vale muchísimo más, digo, me voy a comprar una y me la compré después quería enseñaros que a Cati, del canal Crea con Cati pues le encargué que me comprara una de las cosas ya está colocada y os la enseñaré cuando haga el tour navideño por Riven del Scrap, lo pondré en el canal de Riven del Scrap y lo que le compré de Scrap, pues que esto se lo vi a Raquel de la hermana Scrapera que se lo había comprado María y lo vi y le dije, Cati, ¿por qué no me coge uno? y me dice, mira, hay cuatro modelos distintos te cojo uno de cada, digo, vale pero cuando fue, nada más que quedaban de dos modelos distintos y entonces le dije, bueno, pues cógeme esos dos y me cogió este, que me parece súper bonito y con los papeles que me ha mandado Rosalía le van los de caramelo con monillo al dedo ¿Veis? me encanta mirad qué bonito esto lleva estrellita este de cuadrito buenísimo este son letras de chocolate de galletas de chocolate mirad este de cuadro con un mantel este de mármol este de velitas, canelas galletas estrellitas de galletas la cucharita son buenísimos, la verdad a ver este imitación a madera pero como si estuviera dibujada como de acuarela estas son casitas de jengibre estas son virutas de chocolate y mirad me parecía una monada yo cuando se los vi me encantó ¿Veis? de cocina me gustó un montón de galletas son precortados mirad qué bonito son preciosos y se los vi a Raquel y le dije Katy, por favor ¿me puedes pillar uno? le dije te voy a pillar uno de cada pero después cuando fue la mujer pues no había y me compró este que me encanta es que es precioso es muy bonito no se ve tan bonito ahí como aquí es muy bonito mirad me ha encantado me ha gustado un montón y después me compró este que es también navideño y lo paso a enseñar mirad ¿Veis? muy navideño muy chulo esto que es un rose gold muy muy bonito este con arbolitos pinitos de navidad bueno son pinos con una estrella o otra así que serán pinos de navidad a ver si puedo porque es que son muy gordos mirad el rudoth y el pino de navidad cristales de nieve sobre un fondo neutro porque es color me parece es que con esta luz está muy mala mirad este que bonito es precioso muy muy bonito la tacita es una monada que bonito este que es el mismo que el otro pero en rojo fondo rojo este que viene el acero vino muy bonito este que viene como estrellito este no me gusta este no me dice nada este si muy bonito el calcetín la velita los regalos muy bonito y aquí los precortados los precortados perdón mira es precioso mira que bonito es muy chulo la puerta muy bonita mira que bonito que bonito mira este que bonito es super bonito que precioso y este que bonito es la zapatilla mira que super bonito me ha encantado hay más no si queda queda el de sentimiento a ver si lo pongo mira esto que chulo también eh muy muy bonito pues muchas gracias Katy de verdad y después le encargué también que lo había visto también a a esta mujer le encargué a lo diré a la hermana scrapera a Raquel le vi esto también se lo vi a la mamá de Ana que se lo trajo y esto viene con esto y con esto le pedí que me mandara tres paquetillos de nieve con purpurina pero esta solamente me ha mandado una no sé aquí le falta pues le falta esta tendría que venir así completo pero le faltan dos las dos dos blanquitas a lo mejor a lo mejor no se da cuenta la mujer no me la ha metido porque le quitó el packaging para que ocupara menos y a lo mejor pues se le ha olvidado meter las dos blanquitas o tenía muchos paquetes y se la ha metido a otros en fin pues esto es lo que le compré a Katy del canal Crea con Katy y ahora mismo me acaba de llegar el cartero con un aliexpress que le pedí echar para hacer más más alfileritos de eso mira y le he comprado en aliexpress estos charms que es un aquí que es un paquetito son paquetitos vienen mirad los que vienen vienen una pila le compré estos que son a Papá Noel y tienen un relieve muy bueno mira los pongo aquí ahora los acerco para que lo vean y también viene un montón compré estos ay esperad no me quedé sin champlatear que es la bota con bueno parece que lleva un corazón ahí lleva como una hojita de acebo un regalito le compré esto que me encantaron son reno son en 3D no creo que se queden de pie pero poco les falta mira que bonito son en 3D son preciosos muy muy bonito compré la palabra Merry Christmas así de de metal no vienen muchas esta viene en 5 creo 4 4 1 2 3 4 5 5 hemos ido a bendecir el Belén de la Plaza con el cura y todos los niños de la catequesa y si hubieran todo el Belén te hubieran bendecido si ahora van a bendecir los Belén por eso si pues esta que es muy bonita pero solamente vienen 5 estos que son otras botitas distintas a esta ve no tiene nada que ver bueno que son botitas quizás esta sea más buena que esta esta es más chiquita también más finas están más bastotas que más me han traído bueno este lo voy a dejar por lo último porque este es un popurrí y no viene ninguno repetido que que yo sepa a ver que os enseño que son borreguitos ahora mismo bueno que también pero lo compré para Pascua los borreguitos y compré y compré mirad arbolitos de navidad que trae un montón todos son iguales veis compré entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho estos son ocho bolsas y ahora en una bolsa compré un surtido que traen veintitantos traen un bigote campana otra campana una bota que esta no puede parecer papá noel un cristal de nieve un dos árboles de navidad un papá noel un muñeco de nieve una corona navideña un candy no sé qué le llaman a esto un bastón de caramelo en español una manoplita un osito un gorrito de elfo una manopla otras campanas un regalito otro arbolito de navidad otro papá noel y otro bastón de caramelo este es un surtido que yo creo que está bastante bien y ahora os voy a enseñar me compré cristales de nieve este voy a echar aquí que cada uno también creo no sé creo que ha repetido creo que no sí, mira sí son repetidos pero no todos son iguales creo que no no porque este no es igual ¿ves? a lo mejor hay dos de cada ¿ves? mira este es como este que está vivo este es distinto este también es distinto es que es muy chiquitín también es distinto creo que traen dos de cada es que yo ya no me acuerdo me ha tardado en venir muy poquito diez días no ha llegado creo pero en fin a ver yo no tengo quejas por el momento estos dos son iguales este es otro este es como este chiquitín muy chiquitín este es otro este es como este este es como este esto hay dos a ver este es muy bonito este es muy bonito este me gusta mucho sí este que no sé como este trae dos de cada de momento este es como este y no lo sé y este estos dos son iguales estos son iguales vienen estos cuatro son distintos de los demás trae dos pero estos cuatro entre sí son distintos si hay alguno que la vista ya me hace ah sí estos son tres me hace chirivita este es muy bonito este solo trae uno son muy chulos me gustan mucho y ya está voy a meter los cristales de nuevo todos juntos y ya está bueno no ya está en realidad a Katy también le mandé a pedir una otra máquina de troquelar de action porque están dando muy buenos resultados y son buenas traen ya lo veréis que la abro y os la enseño en otro en otro en otro paquete que me envió dos y ahora he pedido otra más para un sorteo y y bueno me la han mandado y la tengo ahí en la caja esa no la he abierto la abriré a lo mejor para revisarla y tal pero vamos que venía todo muy bien y la cosa que os digo que ya está colocada que veréis cuando haga el vídeo de los vídeos de decoración la que ven esta a ver si se ve ahí veis sí pues esta es otra que que me la ha mandado Katy y como esta pesa mucho y para que quiero el embaraje y tal pues ya diría pues se lo saco del embaraje y se lo meto pero como la verdad es que ella cumple con todo el mundo y a toda la que le pide le manda cositas de de la acción vamos a toda la que le pide y conocida le manda cositas de acción pues lo cogió y lo sacó de los paquetes porque aquí quiere ocupar más de todas maneras venía una caja bien grande porque cuando veáis ya os digo la decoración navideña y la riven de letra comprenderéis que lo que me ha mandado tenía que venir una caja enorme pues creo que de momento estas son todas mis mis compritas en Aliex Prepery porque ponía que tardarían como máximo 10 días en llegar y así ha sido ha llegado rápido eh me ha llegado hasta tarde que lo he cogido yo y nada espero que os hayan gustado este Papá Noel es espectacular está no te vayáis joven está todo en relieve mirad por detrás esta es la parte de atrás ¿veis? está el vacío es decir todo sale por aquí en relieve está muy bien hecho muy muy bien hecho es muy bonito es muy bonito ¿sí? me ha gustado mucho y es que mirando pero yo creo que ya os lo he enseñado todo espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like muchísimas gracias nos vemos pronto si queréis cuidad mucho y no sé cuándo se subirá el vídeo yo espero que pronto en fin besitos para todos chao chau 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 Gracias por ver el video.